Ahora sí, vamos a movernos ¡Que se muevan con los cineros! ¡Que se muevan con los cineros porque se muevan las pistas de radio! ¡Vamos chicas, vamos chicas! ¡Vamos chicas, vamos chicas! ¡Vamos chicas, vamos chicas! ¡Vamos chicas! ¡Vamos chicas! ¡Vamos chicas! Miren cómo se puede, me pido ya. ¿Cómo lo puede ayudar? Pues vamos, pero... ¡Oye, Luchito! ¡Oye, Luchito! ¡Oye, Luchito! ¡Oye, Luchito! ¡Oye, Luchito! ¡Oye, Luchito! Señoras y señores, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos. ¡Oye, Luchito! 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 Luchito! ¡Dos aplausos! ¡Dos aplausos, señoras y señores! ¡Venga la palma!